Hola niños, bienvenidos a Pandido y a este espeluznante capítulo de Playmobil Bomberos presentándoles hoy día, Max provoca un incendio en el jardín de infantes ¡Ay, qué hambre! Ya no puedo dormir más, tengo mucha hambre, hablaré con la profesora ¡Oh, qué desorden estos niños! Tengo que enseñarles a comportarse y a ordenar todo antes de ir a dormir ¡Uy, uy, uy! Esto no acaba nunca, todas las generaciones son así ¡Profesora, profesora! ¡Oh, Max! ¿Pero por qué estás despierto tan temprano? ¡Oh, es que tenía mucha hambre! Ya no puedo seguir durmiendo ¿Hambre? Pero si acabas de comer Pero es que, profesora, acuérdese que yo no quería esas legumbres y no comí ¡Mmm! Eso pasa, Max, por ser tan bañoso Ahora tendrás que esperar una media hora ¡Ajá! ¡Pero tengo hambre ahora! Yo tengo que llamar por teléfono Tengo que llamar a ver cómo está tu compañerito Tom ¡Oh, pero profesora, tengo hambre, por favor! Bueno, entonces espérate diez minutos Ahora déjame hablar por teléfono, por favor ¡Ay, profesora! ¡Mmm! Después hablamos ¡Ay! ¡Aló! ¡Hola! Soy la profesora ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¿Qué voy a hacer? ¡Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre! ¡Mmm! ¡Ay, mis compañeros! ¡Oh! Algunos todavía duermen ¡Oh! ¡Qué bueno que despertaste! Tengo mucha hambre Pero si comimos hace poco Pero es que igual ¡Mmm! Me gustaría cocinar algo ¿Tú? ¡Mmm! ¡Sí! Me gustaría cocinar algo Pero tú no sabes cocinar ¡Ah! Pero mi mamá siempre lo hace Yo la miro ¿Y qué hace tu mamá, por ejemplo? ¡Mmm! Hace huevos fritos ¡Me encantan! ¡Oh! ¡A mí también! Entonces yo también quiero ¿También quieres comer huevos fritos? ¡Sí! Bueno, entonces vamos a la cocina ¿Sabes prender una cocina? ¡Mmm! No lo sé Pero no debe ser muy difícil Vamos entonces Digámosles a más compañeros de nosotros ¡Oh! Tienes razón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yupi! 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 ¿Cómo se prende la cocina? ¡Mmm! ¿Cómo lo hace la profesora? ¡Mmm! Estas cocinas son muy... Modernas ¡Ah! Mira, aquí hay un botón Prendamos este botón Y... Bueno, ¿y dónde está la comida? ¡Ah! ¿Dónde la guarda la profesora? ¡Ah! Mira, encontré una sartén ¡Oh! ¡Qué bien! Eso es lo primero Ahora los huevos ¡Mmm! 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 Prendamos la cocina con este botón Y los huevos ¡Mmm! ¡Aquí están! ¡Mmm! ¡Van a quedar muy sabrosos! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué entretenido cocinar! ¿Cuánto se demoran? Bueno, unos dos minutos, creo yo ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Niños! ¡Vengan! ¡Hay un gatito allá afuera! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay un gatito allá afuera! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Sí! ¡Parece que nació hace poquito! ¡Sí! ¡Allá está su mamá! ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo me quiero llevar uno a la casa ¡Mmm! Mejor que no, está muy pequeño Cuando sea más grande Sí, eso es verdad Después de los dos meses ¡Oh! ¡Niños! ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Incendio! 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 ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Pero! ¿Qué han hecho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo estaba! ¡Esto está muy fuerte! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos! ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! Yo tiraré agua ¡Oh, no! Parece que fue peor Oh, llamemos a los bomberos ¿Dónde está el teléfono, profesora? ¡Profesora! Bueno, entonces veremos a todos la próxima semana, ¿verdad? Bueno, sabes que te tengo que colgar Porque los niños me están llamando todos a coro Parece que pasó algo malo Entonces, hasta la próxima ¡Niños! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Pero qué tremendo! Esto parece un incendio Voy a llamar inmediatamente a los bomberos Aló, bomberos Hola, sí, estoy aquí en el jardín de infantes Por favor, vengan enseguida Hay un incendio aquí en la cocina de mi jardín Muchachos Hay un incendio y hay niños Así que empecemos a evacuar y apagar el incendio ¿Trajeron todo lo necesario? Ah, pero por supuesto, si somos bomberos ¿Qué pregunta es esa? Vamos a impresionar la zona Señora, usted quédese aquí con los niños Y no se le ocurra meterse Sí, sí, eso haré Después averiguaremos la causa del incendio Sí, yo ya sé cuál es la causa del incendio Sí, yo fui, yo fui Yo quería hacerme unos huevos Y... Señora, hizo unos huevos El niño tan pequeño Oh, sí, es que tenía hambre Y yo... Bueno, después conversamos Ahora tenemos que ir a apagar el incendio Vamos con los extintores Esto está muy fuerte Listo ¡Ajá! Esta fue la causa Un sartén aquí en la cocina Sin control Muchachos ¿Qué descubrieron? Sí, un sartén en la cocina Estaba con unos huevos Y estos se quemaron Y empezaron a quemar todo alrededor ¿Eh? ¿Profesora tiene algo que decir? Oh, no estoy muy arrepentida Sí, y además No tiene ningún extintor En su jardín infantil Oh, sí Lo siento mucho Por favor, discúlpeme Bueno Regla número uno Comprar un extintor Sí, lo haré De todas maneras que lo haré Hoy día mismo en la tarde Iré a comprar un extintor Y lo pondré Compré Compraré dos extintores Por favor, no Rita la profesora Nosotros fuimos De hecho, yo fui el culpable Yo quería los huevos Sí, y después fuimos a mirar un gatito Y no apagamos el fuego Oh, niños Gracias por asumir Pero es cierto Es muy importante tener un extintor En todas las casas Y por supuesto En un jardín infantil Sí Bueno Niños ¿Qué les parece que Para que no olviden este día Vamos a dar una vuelta En mi carro En mi coche bomba ¿Qué les parece? ¿Están preparados? Ajá ¡Sí! Siempre a los niños Se les gusta mucho esto Bueno Entonces los invito A mi super carro bomba Pídale permiso a la profesora Y podemos partir Profesora ¿Pueden ir? Sí, por supuesto Niños Sigan viendo nuestros espectaculares videos En Pandido TV Simplemente hagan clic A la derecha de la pantalla Y podrán seguir disfrutando De nuestras aventuras No olviden abonarse a nuestro canal Y diariamente podrán entretenerse Con Playmobil Bomberos Playmobil Acción Bombero Sam Etcétera Nos vemos aquí En Pandido TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!